Sigo pescando por afición porque es mi hálvula de escape. Es lo que me hace conectar conmigo mismo y es lo que me hace feliz de verdad. Somos los ojos de lo que la gente no puede ver en el mar. La pesca submarina para mí es todo. Juanan es un chico que perdió una pierna practicando pesca submarina. Y al final decidimos hacerle el mérito a la superación a Juanan Marí. Cuando nos hemos enterado de que este año le iban a hacer un campeonato a su nombre, no dudamos para nada en venir y estar aquí. Me ha parecido tan buena idea por parte de su club, hacerle un campeonato. Una muestra de superación, un luchador. Sigue luchando y pescando y se ha adaptado a su nueva vida, pero sigue disfrutando la pesca submarina. He hecho pesca submarina toda la vida, hasta hace 8 años que tuve un accidente. Empecé a pescar a los 12 años con dos amigos que son con los que competía hoy. Estoy súper contento con el club, con la gente que ha hecho todo esto posible y esperemos que se pueda celebrar muchos años más. El grupo humano es de lo mejor que hay. Ha sido una buena edición. Hemos tenido a dos, se puede decir, campeones del mundo. Y la próxima será mucho mejor. Tuvimos el placer de tener a Malensar con su marido, la actual campeona del mundo femenina, la primera de España. Y también a Óscar Cervantes, que venía de quedar subcampeón del mundo. Y a Javi Tur, que es un amigo de toda la vida de Juan Antonio y también un gran referente de la pesca submarina en Ibiza. Siempre que seguimos a pescar, recogemos una basura que esté flotando por el mar y en el fondo marino, que la gente no lo ve. La pesca nuestra es mucho más sostenible que un arrastrero, porque un arrastrero no tiene medidas y no tiene ojos, y nosotros sí los tenemos y decidimos qué cogemos. El daño es mínimo a la fauna marina, comparado con otras artes de pesca que hay en el mundo. Te pone en contacto con la naturaleza. Respetamos las tallas mínimas que todavía nos han reproducido. Normalmente son pescados de un kilo para arriba. Los pequeñitos no los matas, dejas que crezcan y se vayan reproduciendo y se vayan haciendo cada vez más grandes. Hicimos el pesaje en el Ayuntamiento de Santa Eulalia. Lo ocupan con 41.080 puntos, tercer lugar, Javi, Vicente y Juana. ¡Bravo! Y los que se van a proclamar los primeros campeones de este campeonato campeonato al mérito de la superación de Juan Antonio Marí con 48.420 puntos, Óscar Cervantes y Chico Juana. Hemos ganado la primera competición del homenaje a Juanan. Muy orgullosos. Hemos participado, nos lo hemos pasado bien y encima hemos hecho podio. ¿Qué se puede pedir? En esta edición hemos decidido donar gran parte de la pescada, que fueron alrededor de unos 70 kilos, a la Asociación Contra el Cáncer. Yo os agradezco muchísimo a todo el equipo de pesca submarina que hayan pensado en nosotros. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Santa Eulalia. El Club Blasca Ollera agradece enormemente al Consejo Insular de Ibiza, al Ayuntamiento de San Juan, al Ayuntamiento de Santa Eulalia, por todo el apoyo en este evento que ha sido de gran ayuda. El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, pues a todo este tipo de actividades que son respetuosas con el medioambiente, las apoyará siempre, además son parte de nuestro entorno marino y forma parte de la idiosincrasia de lo que es nuestra tierra. Es un deporte maravilloso y es una forma de vida muy saludable y muy bonito. Para mí es tranquilidad, es pasión por el mar, por su cuidado, es que tiene tantas cosas bonitas. Lo que queremos es que la pesca submarina perdure para toda la vida. Hay una frase muy antigua en Ibiza que se dice, yo soy pescador submarino, yo también amo el mar. Club Blasca Ollera Club Blasca Ollera Pesca submarina 100% sostenible y selectiva Por la pesca submarina Por Juana Por Juana Por Juana Por Juana Por Juana Por Juana Por la pesca Por Juana Por Juana Gracias por ver el video.